La noche se prepara pa' cena caliente Pa' ponernos indecentes Pa' este plato tú tienes el ingrediente Ven y te digo que se siente mal Cuando me bailes tú me pones high No usas mucho y ya prefieres night Te quiero pero con poquita light Light, 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 light Díganle al DJ que le ponga más O que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Díganle al DJ que le ponga más O que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Esa es la buena parte, esa luz llena Rompe la disco con su club de Medellín Y esta soltera así como me gusta a mí Pa' bailar, pa' bailarme así Rompe cadera cuando se pone ese baje Moviéndose, éxito es equipaje La pista se pone territorio de alto voltaje Pa' rimarse y que llenarse da coraje Mami, te estoy bailando Desde hace horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio Está de moda Y yo te quiero a tu lado Díganle al DJ que le ponga más O que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Díganle al DJ que le ponga más O que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Pa' pasarla bien, ella se porta mal Chao, paca Pa' pasarla bien, ella se porta mal Pa' pasarla bien, ella se porta mal Mami, te estoy pelando de diez de horas y a ti no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, te estoy pelando de diez de horas y a ti no te vas sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio está de moda y yo te quiero sola